Gabriel, él es el nuevo nano de mis hijos. ¡Un niñero! ¡Qué moderno! Él te gusta. ¡Ay, perdón! Buena suerte. ¿Y te has enamorado alguna vez? ¡El nano está enamorado! Eso del amor no se me da. Si te gusta, ve por ella. Jimena es increíble, pero yo puedo estar pensando en una relación con ella. Gracias por ser tan buena influencia para mis hijos. ¿Qué hay de sonar? No he comido nada. Ay, claro que sí, porque todavía no he comido nada.